¿Cuál es el conflicto en específico por el que ya vienen tomando medidas de fuerza desde el 19 de diciembre, que fue la sanción que originó el conflicto? Nos están acusando de una jubilación de privilegio, que no es así, la gobernadora se encarga de hacerlo mediáticamente, aprovechando todo lo que tiene a sus servicios, incluso los canales oficiales pagos. Y nosotros hemos salido a dar batalla a eso porque no somos privilegiados, somos trabajadores que a lo largo de nuestra vida laboral aportamos y para jubilarnos los 60, como es ahora. Desde el año 92 nos jubilamos a los 60 años, con 35 años de aporte, es más, de jubilados aportamos casi un 11%, 10,82%, o sea que aportamos el primer aumento, todos los aumentos paritarios, cuando tenemos un ascenso de categoría, o sea que de privilegio no tiene nada. Y tapan otra cosa en esto de privilegio, que es de un sentido colectivo, social, mucho más grave que nuestras propias jubilaciones que estamos defendiendo, que es trasladarle todo el déficit de nuestra caja al Banco Provincia. Soy la alerta que le hacemos a todos los bonaerenses, a los chacareros, a las pymes, a los estancieros, que siempre ante inundaciones, factores climáticos, crisis económicas, han acudido al banco para que el banco dé tasas subsidiadas y salir del pozo, digamos. Esa posibilidad se la están quitando al banco y el banco está quedando de rodillas porque va a tener que encarar cada año viendo cómo cubre el déficit. Además la gobernadora nos trata de jubilaciones de privilegio y nos quiere hacer cargo del déficit de la caja, y los trabajadores del banco no somos culpables del déficit de la caja porque nosotros teníamos la sección seguros que más o menos amortizaba, por ahí va a ser un poco, pero no tanto, y la sección seguros de nuestra caja se la quedó las políticas de los 90, formando provincias seguros, empresas del grupo Vapro. Y además la gobernadora hizo campaña electoral con el banco provincia ofreciendo descuentos del 50% en los supermercados, que ni siquiera benefició a los supermercados chicos ni a la almacén de barrio. Fue un traspaso de plata a los supermercados, por lo que el banco perdió miles de millones de pesos. Y por eso es tan agresiva ella. Cuando ella dice, no, no, son de privilegio, el mínimo que cobran es 45 mil, lo dijo en San Pedro. Es una mentira. Es una mentira, ese sería el promedio, 40 mil pesos más o menos de sueldo, porque tenemos sueldos altos y así tendría que ser para todo el mundo. Ahora, el punto que se esconde, y ella es tan agraviante con nosotros, es para esconder el privilegio de los asesores y que esconde ella dentro del banco provincia, pero además esconder que se está poniendo de rodillas el banco de la provincia de Buenos Aires.